El alto jugador de revés con la responsabilidad firme por abajo. Goñi arrinconado, qué buen recurso lo que acaba de hacer Aymar Goñi y con ello rompen el primer juego. Esto es 1-0 y servicio para Goñi sola con una acción defensiva impresionante. Yain, te quiero escuchar, presencia. Recordamos ahora esas palabras del principio cuando le decía, para mí eres el mejor de los cuatro. Hay que demostrarlo. Uy, lo que acaba de hacer, qué barbaridad. Goñi, qué cantidad de recursos en defensa. Pero sigue y sigue y sigue y lo termina ganando Yain Melgrati. Lo presente de la mano de Goñi. Perdió el punto, pero mostró otra faceta de show en esa jugada. Sí, ahí fue donde construyeron esta ventaja que disfrutan ahora. Impresionante de Britos. A esto te obliga ese remate que no es tan preciso como gustaría. Esta sí que es impresionante. Cómo escondió hasta el final ese golpe de Yain Melgrati. 40-30. De mucha tensión para los españoles. Bloqueo de Sola al paralelo. Tiene la iniciativa. A ver ahora. Valiente, valiente. Enfermo. Locura. Qué despropósito. Lo de Aymar Goñi es un espectáculo. Por arriba, Aymar. No perdona el joven español. Parecía difícil ese globo bien pinchado. Por lo bajo, a Sola. Sola que la gana. Pues no, hay que seguir jugando, dice Britos. Bien Sola, valiente. Ese angulito. Cierra la puerta a Britos. A ver qué propone ahora. A ver qué propone. Pues esta sí. Sin lugar a duda pone el 6-4. Para Goñi. Sola no puede bloquearla a Britos. Esta está la cabeza de Goñi. Está muy cómodo rematando hacia su derecha. Veremos a ver hacia el otro lado. El remate de Sola no es tan bueno como el de su compañero. Andrés Britos dando un poquito de show. De gran manera. Otra vez estaba mordida. Estaba mordida. Lo vio claro y fácil a Aymar Goñi. Qué políticos iguales. Iguales Andrés Britos. Cuando el medio que se complicaba, pero la de sin tierra. Álvaro Sola. Otro remate a la tercera. Tampoco va después de ganar una falla. Ojo que llegó Britos. No, 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 no. Claro, la bola pasó por 4 metros. Claro, 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 claro. En el momento que la bola pasa por los 4 metros, el punto se acaba. Esto no es como los 3 metros. Yo es verdad que esto nunca lo había visto. Que se pudiera recuperar un... O que llegara, mejor dicho, a recuperar una bola por 4 metros. Pero sí, la norma es clara. En el momento que la bola supera los 4 metros, el punto se acaba. Increíble, por cierto, lo de Britos. ¿Y dónde puso el globo? Una locura. Ahora no la sintieron esa tensión. Los españoles. El resto, Valiente, se van hacia adelante. Salva y da el punto Sola. ¡Qué buena! Esa chiquita mejor aún la dejada. Llega Goñi. Esto qué es, qué locura. Llega Sola. Otra más. Valiente, excesivamente. Lo de Britos, pero esto sigue. ¡Qué barbaridad! Otra más de Britos. Sola, firme. Aguanta Yain. Afloja a Britos y la termina ganando después de tanta magia. Aparece la chiquita de Britos y le da... Son 10 ganadores, 8 errores para ellos. Y puede ser que en este momento el oficio de los argentinos se impone sobre la desfachatez de los españoles. Udaz ahí con esa bola que pide Yain Melgrati. Ahora todas las cintas van buenas para los argentinos. Mucha suerte. El espadillo increíble entre las piernas, Yain. Esa bola se marcha. Todo le sale a la dupla argentina ahora. Nivel de los cuatro, cada vez más alto. Vemos fantasías, gran Willy, buenas voleas, buenas bandejas. Pasar para que juegue su compañero. Firme con ese bolazo. Y no le duele el hombro, parece. Aymar Goñi, buenas noticias para los españoles. Ponen el 1-0. Y Goñi de momento no echa mano al hombro. Algo positivo. La verdad que las pocas que ha pegado Melgrati le dieron muchos resultados. Uy, de hacer algo raro, Brito. Se lo pensó dos veces. Bien. Este remate mejor aún de Aymar Goñi. Qué barbaridad por arriba. Desconcertando a Goñi. Melgrati firme por abajo y ahora cambia. Ese globo. Bola rápida. Impresionante el de Brito. Ahora cambia, no va a llegar a esa para poder proponer. Como le gustaría a Aymar. Sola por arriba. La patiente en ese mar. La tocó muy flojita. Esta también, le va al medio. Punto de mucha calidad. No es importante, no. 15-30. Goñi con la contra. ¿Se anima? ¿Se anima? Vamos a seguir trabajando, dice Jain. Sola. Goñi. Llega para definir Brito. Llega para definir Brito. Llega para definir Brito. Pon el 15-40. La pone en juego Brito. 40-15. Todavía tienen tres. Sobre Sola. Cambia, cambia. Profunda. Pero es en riesgo. No le pagó Álvaro Sola. Y tenemos remontada ahí a la pareja argentina. Los a priori favoritos por el ranking. Dicen unos Britos y Melgrati que levantaron un primer set inconmensurable de Goñi Sola. La verdad muy contento porque, bueno, el primer cuarto del año. Así que para nosotros, así que muy contento. Y más que sea con él, que la verdad que la luchamos bien. En el primer set, lamentablemente, se nos fue en el primer game por un punto de oro que ganábamos 40-15. Así que ahí se nos va. Y, bueno, también a Goñi no se le podía tirar un globo. El globo donde se tiraba no se podía, le pegaba a todos la y no podíamos, nos encerrábamos mucho. Así que mérito de ellos es de que sea el partido así. Así que, bueno, insistiendo, insistiendo. Finito, finito. Y se nos dio al final. Así que muy contento y feliz de que se den oen los cuartos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el apoyo ahí en todos lados. La verdad que fue un partidazo. El primer set fueron muchos puntos de oro. Goñi le pegaba hasta con el calcetín, con la media. Le pegaba y la traía de todos lados. Y contento por eso. Pudimos contrarrestar. Esperar que se vaya el sol para que baje un poquito la velocidad de la pelota. Contento por el nivel de Jaín. La verdad que primeros cuartos otra vez. Ya te digo, hacía mucho que no sea cuarto de final, creo. Así que muy contento por hacerlo junto a él. Y nada, ahora gracias a Luki también por el banco, que fue fundamental. Mis viejos disfrutando, sufriendo. Así que, bueno, gracias y esperamos el próximo partido que disfruten como el de ahora. Del otro lado, cinco ganadores, cinco errores. Bueno, agradecemos como siempre la gran cantidad de mensajes que recibimos en cada una de las jornadas. Que viene ahora Guirial sacando esa bola por 4, 15-0. Para completar todos los partidos correspondientes a los octavos de final. Tenemos que llegar al viernes limpito para los cuartos. Bueno, esto es 15-30. Qué buen punto, Sánchez, Guirial, Sánchez, Guirial. La que recuperó Guirial. Se le va, se le va, se le va. Esto es 15-40. Argentino Peirón. Todo eso esperemos que se pueda cumplir. Dependemos y mucho de la meteorología. Ahí le esperaba muy bien. Maxi Sánchez fuera de la pista. Acaricia la bola. 0-15. Guirial manda ese club en paralelo. Urzola. No se lo piensa Maxi Sánchez. A esta llega Guirial. Uy, la que se inventó. Guirial. Guirial, Guirial, Guirial. ¡Puntaco, amigo! Qué bien por Guirial. Esas bolas que salva, que pone en juego, que la deja casi imposible. Y luego, como siempre, Cheostri, que si no se hace una herida, si no termina sangrando, no es Federico. Quieren que esto se iguale. Saca Cheostri. El resto de Guirial. Cheostri al medio. Urzola se va arriba. ¡Viva! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! El amaguey de Guirial. Globo pinchadísimo. ¡Dale, dale! Por el medio ahí, Maxi Sánchez. Ahora sí. Bola para el 6-4. El resto de Guirial en paralelo. La cambia Cheostri. Se anima ahí Maxi Sánchez. Le pega a Maxi. Llega, 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 llega. Oscar Guirial. Y esto que no se termina. Igualan a 5 los españoles. Saca Cheostri para hacer bueno ese mini break. Bola al medio de Urzola. Es buenísima. Guirial que lo manda al fondo a Maxi Sánchez. Gira. Se anima a Guirial. La pilla muy bien ahí. Maxi Sánchez que lo grita con mucha rabia. 2-0. Cierta precipitación ahora de Guirial. Saca Urzola. Saca Urzola. Qué barbaridad. ¿Dónde llega esa bola de Cheostri? La manda a la reja Guirial. Se equivoca el español. Ahora sí. Se llevan este primer set. Sánchez Cheostri. Nosotros. Ya si lo cierran en blanco. Es algo increíble para este partido. Urzola. Sánchez. Guirial. Cheostri. Buen punto. Guirial. Urzola. Cheostri. La tocan los cuatro. Qué bonito. Qué buen punto. Cheostri. A lo suyo, ¿eh? A lo suyo este niño. Punta, amigos, de Oscar Guirial. Qué locura de punto. Espectacular. Qué manita tiene Guirial siempre. Siempre nos deja algún punto de estos. Espectacular. Pero es que en todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya esta pasa con un poquito de suerte. Sí, pero tira muñequita. Aquí también. En todas, en todas. Aquí no hay una cierta consistencia en ninguna de las dos parejas. Y se van alternando momentos de pico muy alto de uno. Pico bajo de los rivales. Barbaridad, vaya definición ahí por el túnel de la discordia. Ahora sí, nos vamos al tercero. 6-4. Guirial-Ursola. La pausa. Para que vuelva un poquito. Las 10 de la noche ya, aquí en Santiago de Chile. Estamos viviendo el segundo partido de los octavos. Sánchez, manda ese globo. Guirial que la baja. Buen bloqueo de Maxi. Le pega ahora. Buen punto. Ahora el globo pichado de Maxi Sánchez. Bloqueo. Guirial-Sánchez. Guirial-Chiostri que la saca. Que buena bola ahí de Guirial. Ahora manda ese globo pichado Maxi Sánchez. La red. Guirial que manda esa bolita a la reja. Atención, esto es 0-30. Para poner tierra de por medio en el tercer y definitivo set. Para estar un pasito más cerca de esos cuartos de final. Guirial la caricia de la bola al medio. Se tira de cabeza a Chiostri. Y como siempre, Guirial la recupera Sánchez. Pum, 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 pum. ¡Puntaco, amigos! Impresionante. En el banquillo porque qué barbaridad. Lo de Chiostri está para pedir fisio ahora mismo ya. Otra vez. 15-0. Está en un momento en el que está frustrado, en el que está un poquito fuera del partido. Pero es que muy bueno. 30-15. Chiostri en la red. Sánchez que aparece. Pone bien esa bolita al rincón de Urzola. 30 iguales. Están. Sale Chiostri con ese globo pinchado. Se van arriba. Sánchez y Chiostri. La caricia Guirial. Qué buena definición del jugador Maño. Segundo. Segundo saque para Urzola. Entra. Entra la de Sánchez. Entre las piernas, Guirial. Que va por esa bola también. Salida de pared de Sánchez. Por el medio. Clavó esa bolita al medio. Mini break. 2-1. Saca a Urzola por el medio. El resto de Sánchez. Buscando a Guirial. Que encuentra la reja. Guirial que le baja esa bolita a Chiostri. Devuelve bien. Sánchez. Guirial. Maxi Sánchez que va a buscar esa bola. La deja pasar Guirial. Se le complica a Chiostri que la saca por 4. En el tie-break. Ahí Guirial me parece que explicaba un poco el porqué de Sábala Reyes. Es que no puedo bajarla. Está un problema. Guirial que se la juega. Chiostri que no la puede devolver. Final del partido. Clasificación para los cuartos de final de esta pareja española que se abraza. Un Oscar Guirial que estaba prácticamente en una pierna. Jugó. Bueno, primero, buenas noches a todos vosotros. Es un placer. Yo creo que he sacado un poco de fuerza de todos vosotros porque yo le decía a mi compañero, me están tirando todas. Y no estoy acostumbrado, ¿eh? Pero... Bueno, ¿por qué será? Depende del día, ¿eh? Pero hoy me ha tenido que aguantar él. Y yo... Bueno, el partido ha sido un poco extraño. Pues bueno, cosas que pasan. Pero muy contento. Lo he dicho en el tie-break. Gracias a todos vosotros. Porque si no, yo creo que no podría haber ni dado un paso más. Sí que he tenido que jugar un poco más al límite. Porque me iban todas. Es que me iban todas. Y ahí a la Armada Española. Mira qué hora es. Ahí están. Míralos. Y nada. Muy contento de seguir junto a este pitufito. Y... Es que no sé ni qué hora es. No sé si jugamos mañana. ¿Pasado? Pasado. O sea, tienes mañana para reponerte. Ay, qué bien. Vale. Y nada. Y buenas noches a todos. Y a descansar a sus casas. ¿Cómo estabais vosotros? Bueno, primero, buenas noches a todos. Yo, la verdad, que estaba sobre todo nervioso porque mi compañero no tuviese que quedarse aquí tirado y lo tuviesemos que sacar. Pero la verdad que el esfuerzo aquí del enano, que siempre lo da todo, y siempre juntos y compitiendo siempre. Claro, es que al final, como estaba Óscar, tenías que ir tirando todo el carro también. Sí, aparte que ya sabemos todos que mentalmente también hay que ayudarle. Así que le ayudo siempre en todo y aquí estamos siempre juntos. ¿Alguien quiere jugar conmigo? Yo, yo, yo. Por cierto, no sé si alguien de España estará viendo a estas horas, no lo sé, pero... Dani Rivera, Javier Soriano, toda la gente que tenemos detrás. Y nuestra psicóloga, que es muy importante. En esta pareja. Cuidado.